Esto realmente fue una sorpresa maravillosa que nos dio el gobernador el día de la vela de gala y se concretó al día siguiente con el ministro de gobierno, Masay. Esto es una gestión que habíamos iniciado junto con Cervel y que la tramitó Dardo Iturri, el legislador, y que rápidamente tuvo este eco favorable porque, como ustedes saben, también hace 3 años que venimos recuperando la sala, se habían invertido más de 3 millones de pesos con esa sobretasa que se cobraba el comercio, la industria y los servicios. Y bueno, a partir del 1 de enero, ese dinero comenzó a ir a otro fin, que es el urbanístico, el desarrollo del centro comercial de cielo abierto. Y bueno, nos había quedado la sala a media porque si bien está aparentemente linda, falta resolver el problema de la calefacción, que es fundamental. Un sistema nuevo hay que poner, el anterior no va más, y un sistema es costoso, y hay que pintarla, o sea, como para decir, está lista. Eso es una cosa que, bueno, escapaba de nuestras posibilidades. Y bueno, este subsidio creo que si nos apuramos a hacerlo, lo vamos a poder concretar y vamos a terminar la obra. Así que nosotros estamos muy agradecidos, no solo al gobierno de la provincia, sino a la gente de Cervel que nos acompañó en esto, que a la vez también, después lo dirá Maxi, ellos han excedido a que quede un fondo de mantenimiento para el teatro, lo que habla muy bien del empresariado de esta ciudad, que apuesta a la cultura, que apuesta a tratar de que sea también un atractivo importante para que venga la gente de la región, porque hay veces que a la cultura se le deja un costado y no se tiene en cuenta la importancia que es para un pueblo. Y cuando un pueblo pierde un teatro, creo que pierde su identidad. Te interrumpo, porque alguna vez fue tema también que vos tocaste, esta vez sí, digamos, porque se había anunciado ya un subsidio anteriormente de un millón y medio de pesos, que tengo entendido no llegó nunca. No, sí, eso fue hace seis años, precisamente cuando terminaba la gestión anterior del actual gobernador, cuando él se va, que anunció sí el subsidio, el nuevo gobierno decretó la emergencia económica y con eso quedaron sin efectivizarse ninguno. Acá, recién fuera de micrófono, el legislador Dardo Iturria se ha hecho responsable, incluso ha dicho hasta lo que es capaz de hacer si no se concreta, así que lo dejo ahora que hable él. En tanto, el legislador departamental oficialista Dardo Iturria dijo del compromiso del gobierno provincial para con el Teatro Coliseo. Felicitar al teatro, a la gente de la ciudad italiana, a mi amigo Pucci y a Cervel, ¿no? Con esa mirada que, como decía bien Pucci, invertir, apostar a la cultura. Y para nosotros, mire, le voy a decir una cosa, el gobernador me manifestaba el sábado a la noche la alegría y alababa las condiciones y la calidad del teatro. Muchos de los ministros también planteaban que está no solo en la calidad, en cantidad, a la altura del Teatro San Martín. Entonces, para nosotros los habitantes del Departamento de Unión y más todos los belvilles, se deben estar orgullosos de tener un teatro de esta característica. Entonces, yo que les decía, más allá de esta gestión, que cuando nos reunimos con Cervel y con el señor Gileta, dijimos, sí, lo hablé con el gobernador, nosotros qué tenemos que hacer, la documentación correspondiente de la sociedad italiana para que pueda venir ese subsidio. Pero, ¿sabe qué apostamos? Hablamos con la presidenta de la Agencia Córdoba Cultura y vamos a hacer un convenio con el teatro para que todos los programas, todos los eventos que tiene Córdoba Cultura, no solamente sea en Córdoba Capital, que esos espectáculos los podamos disfrutar en la ciudad de Belville y la región. ¿Y por qué Cervel? Cervel es muy importante porque recién estábamos hablando, de que tenemos que hacer un acuerdo macro para poder atraer a los pueblos del interior, ¿no? Cada evento que haya, ellos manifestaban que tenían previsto hablar con distintos organismos, de la gastronomía, hotelería, para poder hacer acuerdos y que la región se pueda nutrir y disfrutar estos espectáculos que siempre decimos, el verdadero federalismo hay que practicarlo. Y en este caso, yo creo que este convenio nos va a permitir poder hacer algo de eso. Nos quedamos tranquilos, se va a llegar el dinero. Sí, fuera el micrófono. Después lo vamos a decir en off cuál es, pero no, no. La verdad que en esto, tanto sea el gobernador como el ministro de Gobierno, ya está todo en condiciones para transferir eso. Y en esto también quiero decir, porque una vez más, demuestra que cuando trabajamos en forma articulada, todos los organismos, y esto también la municipalidad ha tenido mucho que ver en estos aspectos, los gestos, la provincia, para poder, en definitiva, estas son cuestiones que el vecino de Belville y del departamento tiene que disfrutar el acto del 8 y 9 de julio. La verdad que fue, el comentario fue muy lindo, que ha venido toda la provincia, todo el gabinete, y hemos disfrutado de una gala maravillosa. Esto ha repercutido muy bien en el interior del departamento. Por su parte, el presidente de CERVEL, Maximiliano Dauria, resaltó la conveniencia de un trabajo conjunto entre dicha entidad y la sociedad italiana. Aunque todo, como decía Dardo, fue un orgullo el estado de ver el teatro lleno, capacidad absoluta, y cuando después recorrimos todos los restaurantes y bares, los vimos todos llenos, y como comerciante y presidente del centro comercial, la verdad que fue un orgullo importante. Con respecto a la mantención, bueno, ahora esos fondos que se recaudaban a nivel municipal, que iban al 100% para realizar todos los arreglos del teatro, ahora el 80% va a estar destinado al centro comercial de Cielo Abierto, y el 20% va a quedar para la mantención de las instalaciones del teatro, de todos los arreglos que se hicieron para no dejar que se venga abajo. ¿Están ideando, digamos, proyectos, programas, para unir la parte comercial con la parte cultural? Así es, correcto, estamos planificando dentro del área del centro comercial de Cielo Abierto, varias acciones a realizar, que bueno, nos vamos a poner en contacto con Pucci, vamos a hacer un plan de trabajo durante todo el año para tener por lo menos un evento mensual. ¿Qué de preliminar tienen? ¿Cómo se pueden unir estos dos aspectos? No, no, hay que trabajar de forma conjunta, entrar a los teatros, ver que también los comerciantes invirtamos, podamos ver de vender entradas nosotros mismos, de buscarle la vuelta, porque si el teatro anda, también anda toda la ciudad, viene gente a la tarde, consumen los comercios, anoche van a los restaurantes, es un ir y vuelta.